Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Un programa interesantísimo donde tenemos un contacto con todos nuestros fieles y los fieles también con sus pastores, con su iglesia. Hoy vamos a tener claro como de costumbre la primera parte, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana. Pero vamos a hablar también de esa espiritualidad mariana en este mes del Rosario y también con motivo a esta caminata mariana que toda nuestra arquidiócesis está llevando a cabo. También vamos a reflexionar sobre el Evangelio en las familias a la vista de Amoris Laetitia, esa encíclica del Santo Padre. De manera que tenemos un programa interesantísimo, como siempre, para que puedan aprovecharlo. Quédense con nosotros. Muchísimas gracias por su sintonía. Muchísimas gracias por estar ahí en su pantalla y con Pastores con Olor a Ovejas. Gracias a Dios tenemos aquí a nuestro querido y estimado Monseñor José Amable Durán Tineo. Monseñor, ¿cómo te está? Muy bien, Reverendo Padre Kennedy. Es una alegría siempre venir a compartir con usted, con el diácono Rafael, este espacio, Pastores con Olor a Ovejas, y que hoy tiene un contenido tan interesante. Claro que sí, Monseñor, también he visto como esa vicaría, sobre todo, de Santo Domingo Norte, en su actividad y actividad y toma de posesión y reuniones, de manera que es bueno que están activos junto a otras vicarías que están haciendo su trabajo. Señores, el dinamismo en nuestra iglesia no se detiene. Eso es una actividad, una celebración, un evento, un retiro. Y no hablan nada de los retiros que se están llevando a cabo, los retiros del clero, ¿verdad, Monseñor? Sí, retiros en Jarabacoa, retiros en la Casa de la Altagracia, retiros en Cetijufa, en fin, que hay muchas oportunidades para que todo el clero nacional pueda participar en una de esas tantas. Ah, pues excelente, entonces. Pues nada, el diácono está desesperado por proclamar ese evangelio. Vamos a concederle la oportunidad. Jarabacoa, ¿cómo usted está? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Sí, al principio, en su saludo también me tocaron, pero está muy bien y agradecido de Dios. Me ha dado la oportunidad de estar siempre con ustedes, al lado de mis pastores. Amén, pues vamos a escuchar ese evangelio de esta semana. Sí, el evangelio está tomado de San Mateo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, qué hermoso siempre el evangelio, es palabra de vida. Y comienza diciendo que, viendo los fariseos que Jesús hizo callar a los saduceos, y veíamos en el domingo pasado, que le fueron con aquella pregunta a Jesús para atenderle una trampa. ¿Es lícito pagar el impuesto al César? Y Jesús respondió con una respuesta lapidaria. Al César lo del César, a Dios lo del Dios. Y ahora, pues, entonces son los fariseos los que se acercan también con esa malicia de corazón. Y lo primero que aprendemos de Jesús es esa actitud de no dejarse provocar. No, Jesús no respondía para hacerlo quedar en ridículos, no respondía con altanería. Respondía con la verdad y respondía con amor. Por eso, aunque van con esa pregunta capciosa ante Jesús, qué bonita y qué humilde la actitud de Jesús. Y que nos llama a nosotros también a tener esa actitud con aquellos que se acercan a nosotros, a veces con mala intención. Es importante detectar la mala intención, pero no responder de la misma manera. O sea, como dice la palabra, ¿verdad? No hagas al otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Pero también había otra realidad. Y es que en medio de tantos mandamientos, porque en Israel había 613 mandamientos. Entre tantas normas y preceptos, también muchos buscaban con sinceridad como, ¿cuál es eso? El mandamiento principal, ¿qué es lo que le da unidad a todas esas preceptivas legales? Y Jesús pues responde, ¿verdad? Con el corazón del Evangelio y el corazón de la revelación. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, con todo el alma, con todo el corazón. Fíjese que está implicada la persona completa. Está implicado el corazón. El corazón, cuando hablamos de corazón, estamos hablando de los sentimientos. De ahí que diga San Pablo que debemos tener los sentimientos de Cristo. Pero no solamente los sentimientos, también mis criterios, mi forma de pensar debe cambiar. Amar a Dios con toda, con mi mente, significa que yo debo cambiar también mi forma de pensar. Pensar desde Dios, desde el Evangelio, desde el Evangelio. Y con todo el alma que es, podríamos decir, el corazón de cada persona, lo más sagrado que cada persona tiene, que es su alma, donde habita el Espíritu Santo, donde habita Dios. Alba, cuerpo y corazón, de verdad que en un mundo donde hay tantos mandamientos, como dice Monseñor Amable, cualquiera se distrae, se disloca. Y cuál será el primer mandamiento, será este, será el lavar las manos, será la purificación, será esto. Pues entonces el Maestro centra realmente a esos fariseos y a todos. Oye, no son 313 como 613, sino que vamos a resumirlo en uno. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Ya, el amor resume toda la ley, toda la Torah, todos los preceptos de Dios. Porque el que ama no hace daño, el que ama no busca lo peor para los demás, el que ama no es peligroso, el que ama realmente busca el bien de los otros. Entonces, eso es la gran realidad, que el amor sustituye todos esos mandamientos. Si hay amor a Dios y si hay amor al prójimo, ya con eso basta. Porque no va a hacer nada, no va a tomar lo que no es ajeno, porque realmente a eso no le lleva el amor. Como usted acaba de decir, reverendo Padre Kennedy, el amor es el fundamento de la ética, de la moral cristiana. Si usted le quite el amor, ya se queda como una simple hipocresía. Así es. Por eso dice San Pablo que ya puedo yo quemar mi cuerpo en el fuego, puedo yo donar lo que tengo a los pobres. Si no tengo el amor, no me sirve de nada. De nada. Es el fundamento entonces de la vida moral, de la vida cristiana. Como usted dice, pues el que ama no veja al otro, no se burla del otro, no le hace daño, no le persigue, no lo explota. No es usurero con él. Sí, y ese es el amor, ese es Jesús, Jesús es el amor. No atenta contra su compañera, su compañero, no atenta contra sus padres, con los hijos, porque si hay amor, nada de eso se da. Pero si no hay amor, eso se convierte en un ring, en un campo de batalla. Por eso hay que procurar sobre todo que haya amor verdadero. Y ese amor verdadero se da, se dona hasta el sufrimiento si es necesario. No es una cosa teórica, no es una cosa que te quiero, te amo, tú eres el príncipe o la princesa de mi vida. No, 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 es que realmente en práctica se lleva y se vive el amor en la vida. No es cuestión de pedagogía, ser barata, sino de practicidad. Sí, así es, Jesús es el amor, lo que mueve realmente al ser humano para el bien. Entonces, esa sabiduría divina que tiene Jesús, la manifiesta a través del amor en los demás. Y fíjense, Monseñor decía, y usted también, que todo eso precepto que ellos buscaban, buscando lo que era el amor, y no le encontraban Jesús realmente, él los redujo. Los redujo, el Padre dijo a uno, en realidad fue a uno, porque él dijo, son dos los mandamientos principales, que fue de donde vino la pregunta caxiosa a Jesús, para ver si caía en cuál era realmente su intención interior. Y Jesús le dijo, hay dos mandamientos que nosotros realmente podemos vivir y vivir en paz. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo lo que acabamos de manifestar ahora, el corazón, el alma, la mente, con todo, entero, integral. Y también la otra parte le dice, pero hay otro que no es menos importante, el segundo, que es semejante. Y una cosa semejante viene siendo igual. O sea, que es lo mismo amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí se resume lo que es la ley y lo profeta. Todos están unidos aquí, en esos dos mandamientos, que prácticamente es uno. Por eso, exactamente. Por eso lo que debemos pedir es que el Señor nos dé su amor. Y el Señor nos da su amor cuando nosotros sabemos descubrir su bondad, su grandeza, su misericordia. Los santos fueron capaces de vivir no solamente los mandamientos, sino de hacer grandes sacrificios, porque entendieron que Dios es amor y que por Él podemos ser capaces de hacer grandes cosas, de entregar y de ofrendar incluso la propia vida. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé su amor. Y en la medida en que Él nos llene de su amor, también vamos a tener celos para llevar el Evangelio a los demás. Llevar el Evangelio a aquellos que lo necesitan, de hacer el bien, de asistir al pobre. Porque al pobre lo amamos también por amor de Dios, porque es la imagen de Dios. En definitiva, todo se reduce a ese precepto fundamental, amar a Dios, sobre todo las cosas, primeramente. Y al prójimo, porque es la imagen de Dios. Ya lo dice el canto, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su programa Pastores, con olor a Dios. Muchísimas gracias por estar en sintonía en este espacio Pastores, con olor a ovejas. Estamos en el mes de octubre. Y el mes de octubre, aunque al final, pero estamos en el mes de octubre, que es el mes del Santo Rosario, y también el mes de las misiones. Ambas tienen su importancia en este mes tan importante. Pero vamos a hablar un poco de esa historia del Santo Rosario, cómo surge, cómo se va desarrollando esa espiritualidad mariana en nuestra iglesia, monseñor. Bueno, según la tradición, fue la misma Virgen la que enseñó a Santo Domingo de Guzmán a rezar el rosario. Y fue un arma espiritual contra una herejía que se estaba formando, sobre todo al sur de Francia, los famosos salvigenses, o cátaros, como se le llamaba también. Estas sectas creían dos principios. Creían un principio bueno y un principio malo. Un Dios espiritual, un Dios material. Y, por tanto, la materia era mala y el espíritu era bueno. En ese sentido, también el matrimonio lo despreciaban, porque el matrimonio tiene esa parte carnal. No solamente eso, sino que también negaban la divinidad de Jesucristo, porque decían, Dios no puede tomar materia. La materia es mala. Cosa que contradice diametralmente la doctrina de la iglesia, porque todo ha salido de la boca de Dios. La materia también, y vio Dios que era bueno. Y por eso dice Orígenes, que si la materia no fuera buena, Dios, Jesucristo, no se hubiese encarnado. La misma creación fue en vista a la redención que supone la encarnación de Jesucristo. Bueno, pues esta secta negaba todas esas verdades de fe. Por supuesto, también negaba la virginidad de María, porque una cosa niega la otra. Y Santo Domingo de Guzmán se va allí al sur de Francia, naturalmente le costó muchísimo con esta alma de Rosario. Logró muchas conversiones allí. Por eso, el canto este que tanto conocemos, viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. No se refiere a nuestra ciudad de Santo Domingo, sino a Santo Domingo de Guzmán, el santo, el fundador de los dominicos, como se conoce en la orden de los predicadores. Y que comenzaron esta, podemos decir, este ejército de predicadores con el Rosario en mano. Y lograron la conversión, no solamente de los cátaros, sino también de otras sectas que se iban formando y que despreciaban incluso la autoridad del Papa, así como también muchos preceptos de la iglesia. Por eso, podríamos decir, el asumir el Rosario como esa arma espiritual, como lo que es. Y qué pasaba también, que en los monasterios se rezaban los salmos. Y en la Biblia encontramos 150 salmos. Por eso, el Rosario se componía de 15 misterios, y cada misterio tenía 50 Ave María. Por tanto, eran 150 Ave María. Y que no se trata de un invento, sino que el Ave María ya está contenido en la Biblia. Porque, ¿qué es lo que decimos? Dios te salve, María. Es decir, Dios te saluda, María. ¿Y cómo es que te saluda? Diciendo, llena aéreos de gas. El Señor es contigo. Todo eso está en la Biblia. Sí, lo dijo el... Y lo mismo el Padre Nuestro, el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En fin, que el Rosario es, podríamos decir, orar junto a la Virgen, aquella que... Ella fue la primera en rezar el Rosario. Esto parece algo como contradictorio. ¿Y por qué yo digo que fue la primera en rezar el Rosario? Porque dice la palabra que ella iba meditando todas esas cosas en su corazón. Esas palabras del ángel ella la iba meditando en su corazón. Iba meditando los misterios de la vida de Cristo, del nacimiento, de la vida pública, de su muerte, de su resurrección. Lo iba meditando en su corazón. Por eso María es la gran maestra, la que me enseña a meditar en esos misterios, a asimilarlos, a vivirlos y a conformar mi vida también de acuerdo a ellos. Qué bueno escuchar toda esa espiritualidad mariana, monseñor. Porque el pueblo dominicano es un pueblo mariano. Y a veces la gente piensa que el Santo Rosario se lo inventó en ajeno. No, viene de la Sagrada Escritura, viene del capítulo 2 y de San Luca, capítulo 1, capítulo 2. Sobre todo ese saludo del ángel, ¿entiendes? Medita tú entre las mujeres, el encuentro con su prima Isabel. O sea que todo está en la Sagrada Escritura. ¿Podemos decir que el Rosario es bíblico, monseñor? Pero enteramente bíblico. Enteramente bíblico. Tú ves, eso es lo que yo quiero que todos sepamos. Que el Santo Rosario no es algo distante, ni tampoco que no tiene nada que ver. Al contrario, viene de la Sagrada Escritura y es muy importante que podamos rezar el Santo Rosario, que tiene un mensaje tan bueno. Sí, el Santo Rosario, precisamente el Rosario en sí, es una estructura donde se nos narra todo lo que es la vida de Jesús. Todo lo que es la vida de Jesús. O sea, el que hace el Santo Rosario está realmente viviendo lo que fueron, lo que es la vida, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En todos esos misterios está la vida de Jesús. Y por eso es realmente bíblico. Es bíblico el Rosario. Y podemos ver, no solamente decirlo de palabra, porque lo que ha hecho el Rosario y viene haciendo desde el 1200 con Santo Domingo de Guzmán, 1208 para acá, ha sido muchas cosas en el mundo, muchas cosas. Y se han escrito muchos volúmenes de milagros que ha hecho de acuerdo a lo que es el Santo Rosario, haciéndolo con el Santo Rosario. Y hay personas que no pasan un día sin hacer el Rosario. Entonces, esto nos lleva a nosotros, como cristianos católicos, a buscar realmente, a ampararnos de esa arma, de esa arma que es el Santo Rosario. Y no solo eso, sino que hay personas que incluso lo rezan varias veces al día, ¿entienden? Y encuentran consuelo y esperanza en el Santo Rosario. Incluso son muchas las zonas que ha mantenido la fe, gracias al Santo Rosario. Muchas veces donde no, qué sé yo, en la Amazona, donde no llega un sacerdote, donde no llega un diácono. El Santo Rosario ha mantenido la fe en esas poblaciones. También es importante destacar que el 7 de octubre se celebra el Día de Nuestra Señora del Rosario. ¿Y cómo llegó a instituirse esa fiesta? Resulta que en Europa había un enemigo común, que eran los musulmanes. Y estaban invadiendo toda Europa. Recordemos la Península Ibérica, incluso llegaron al sur de Francia, también por la zona de Italia. Y el Papa Pío V mandó a rezar el Rosario para enfrentar esa situación. Y ganaron la batalla. Y entonces, pues, en honor a ese triunfo, se instituyó el 7 de octubre la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Papa Pío V, San Pío V. Un gran papa dentro de la iglesia. Llevó a cabo, sobre todo, las conclusiones del Concilio de Trento, frente a la reforma protestante. ¿Qué hay detrás de todo esto? El Rosario es el arma más sencilla contra Satanás. No solamente contra los enemigos de la fe, que son nuestros enemigos, porque quien te despiertúa en tu fe, es también tu enemigo. Porque la fe es lo más santo, lo más limpio, lo más puro que podemos tener. En definitiva, es lo que engendra en nosotros la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Pero también es un arma contra el mismo enemigo, contra Satanás. ¿Cuánta paz da cuando uno agarra el Rosario, ya sea en la madrugada, o en el atardecer, o por la mañana, o en medio de situaciones? Cuando decimos Ave María Purísima, como dice un canto, ¿verdad? Las cuentas de mis Rosarios son piezas de artillería. Cielo y tierra se estremecen cuando digo Ave María. Así es. Qué interesante, qué interesante. Monseñor, esa es la batalla de Lepanto, ¿verdad que sí? Así es. La batalla de Lepanto, esa batalla donde venían las tropas musulmanas, y entonces el Papa Pío V, manda a hacer el Santo Rosario, y entonces el viento sopló contrario a las naves musulmanas, y en vez de acercarla, la dejó y se la llevó. Y entonces el mundo cristiano, teniendo menos artillería y de todo, ganó esa batalla de Lepanto. Y de ahí, en honor a eso, se ha instituido esa hermosa celebración de todos los años de Nuestra Señora del Rosario. Por tanto, queridos hermanos, en medio de nuestros avatares y nuestras batallas, agarremos el Rosario, agarremos el Rosario, porque históricamente eso está evidenciado, cómo la Virgen Santísima está ahí para ayudarnos en los momentos difíciles de nuestra vida, en nuestros avatares, en nuestras luchas. Luego, el Papa Juan Pablo II, que era uno de los papas más marianos de los últimos tiempos, agregó los misterios luminosos, como los conocemos. Porque estaban los misterios del nacimiento, los misterios de la pasión y la muerte, los misterios de la resurrección. Pero faltaban los misterios de la vida pública, que son igualmente misterios, porque todo lo de Jesucristo fue un misterio. Y por eso, pues, el Papa agrega a Juan Pablo II, de feliz memoria, estos cinco misterios. Y ahora, en vez de ser 150 avemarías, el Rosario completo son 200 avemarías. 200 avemarías. Y eso es lo más importante, que también Juan Pablo II ha añadido otro misterio más, que es el misterio luminoso, para que puedan recorrer más todas las historias de Jesús, cada uno de esos misterios que encontramos en el Santo Rosario. Reza el Santo Rosario, medita el Santo Rosario, practica incluso el Santo Rosario, porque tiene muchos mensajes buenos. Y aprovecha realmente esa comunicación con Dios a través de la madre. Vamos a hacer una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes. Gracias. 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 Muchísimas gracias por su sintonía, gracias por su permanencia ahí viendo su programa Pastores con Olor a Ovejas al final de este medio octubre. Y ya realmente viendo que se acerca el mes de noviembre, el mes de la familia. Por eso el Papa Juan Pablo II escribió una encíclica muy bonita, Familia de Consorcio. Pero también el Papa Francisco ha escrito otra encíclica sobre la familia. Estamos hablando de Amoris Leticia y en Amoris Leticia hay un artículo, Monseñor Diácono, que dice anunciar el Evangelio de la familia hoy, en la actualidad. ¿Y cómo se anuncia, Monseñor, esto? ¿Qué quiere decir el Santo Padre con esto? Dice el Santo Padre que no nos fijemos tanto en las normas. A veces nosotros como que ponemos tanto el acento en las normas. Y no, anunciar el Evangelio es un anuncio de esperanza, primeramente. A la familia hay que anunciarle la esperanza. Pero también, por otra parte, dice que sea práctico. Es decir, que podamos también como entrar en las problemáticas que tiene la familia. Porque a veces nuestro anuncio se puede hacer como muy teórico, muy de palabra. Pero no, sobre todo los que están más dedicados al trabajo de la pastoral familiar. O sea, qué importante es conocer la problemática de las familias. Y que sobre esa problemática, entonces, comience el anuncio. Como una respuesta y un acompañamiento y una vivencia, ¿verdad? Que la familia sienta que realmente esa palabra es efectiva, es práctica. Que usted siente con su padecer, con su sufrimiento, con sus quejas. ¿Y cuántos problemas nos tenemos en la familia? Hoy tenemos, por ejemplo, el problema de las separaciones. Con cantidad de divorcios que se dan anualmente. Eso va creciendo continuamente y permanentemente. Y no solamente eso, Monseñor. Perdón que lo interrumpa. Cuando también, cuando hay una separación, hay un divorcio. También normalmente detrás hay una familia destruida. Porque el padre por un lado, la madre por otro, los hijos para allá y para acá. Hay que hacer todo lo posible, señores, para no llegar a ese paso de la separación, del divorcio. Por eso yo les recomiendo a esas parejas que realmente lo piensen bien. Porque después, es verdad que hay un sufrimiento muchas veces. Pero después ese sufrimiento se genera en los hijos, en la pareja, en los abuelos y en todo el entorno cuando hay una ruptura. Por eso hay que buscar toda la forma. Dice San Pablo, esfuércense por mantener el vínculo de la unidad y de la paz. No es simplemente que tenga la paz. No, no, no. Esfuércense por mantener el vínculo de la unidad y de la paz. De manera que hay que poner todo de tu parte para amar la compañera, el compañero, y poder habitar juntos y poder criar incluso esos hijos juntos. Porque hay algunos, tiene que buscar. Ah, no, este no me salió bien, esta no me salió bien, y van por el segundo, y van por el tercero. Y mientras más cambian, peor le vienen. Y entonces, Dios mío, desastre. Así es. Son muy confortables la palabra de Monseñor cuando habla de esa manera. La suerte que la familia del diácono no es así. No, no, gracias a Dios, hace unos años que el Señor me agarró y me condujo por el camino que todavía estoy trillando. Y le doy muchas gracias porque pude encontrar el camino. Esa palabra que Monseñor acaba de mencionar sobre que no es necesario mucha filosofía, muchas palabras rebuscadas para llevar el Evangelio. El Evangelio más que palabra es hecho, es hecho, es testimonio, testimonio de vida. Y es lo que estamos hablando con la familia ahora, de la familia, que tiene que ser testimonio. Una familia cristiana tiene que ser un testimonio de vida para los demás. Y ese es el Evangelio realmente de su vida. Entonces, el Padre Kennedy hablaba acerca de que debe de ser unido, debe de haber paz en la familia, debe de haber paz y unidad en la familia. Realmente debe de ser así, porque el ser humano realmente fue creado para vivir en paz, vivir feliz y en tranquilidad. Pero, por motivo y por cuestiones del pecado, sucede todo lo que sucede y por eso nosotros estamos en este camino. Buscando cómo llevar la palabra de Dios para ver si cae y cala en los corazones de la persona que no lo han aceptado todavía. Para que puedan enderezar su vida. Entonces, es bueno que nosotros, como ministro de Jesús, de llevarle el Evangelio, tenemos a nuestro pastor, el Papa Francisco, que nos guía y siempre nos está orientando y nos está llevando para que nosotros realmente trillemos el camino de llevar el Evangelio. Que ese camino sinoidal, sinoidal, nosotros realmente lo trillemos con amor y que llegue realmente a la familia. A la familia. Y eso es lo que buscamos. Claro que sí, Diaco. Mira qué dice la encíclica Amoris Laetitia. La pastoral familiar debe hacer, experimentar que el Evangelio de la familia responde a las expectativas más profundas de la persona humana. A su dignidad, a su relación plena en la reciprocidad, en la comunión también, pero también en la fecundidad. De manera que a eso debe llevar la pastoral familiar, que no la tiene tan fácil la pastoral familiar, monseñor. No, como dice el Papa aquí, el fundamento del matrimonio y la familia es la dignidad humana. Incluso por eso es que exige un compromiso. Porque si no hay un compromiso, eso se rompe muy fácil. Pero como yo no puedo jugar con la dignidad del otro, porque es sagrado, como imagen de Dios que es, entonces tiene que haber un vínculo, tiene que haber un sacramento, tiene que haber incluso un contrato social, no solamente religioso, sino social. Y además también porque los hijos que se desprenden de ahí también tienen una dignidad. Y por eso, como usted dice, ¿cuánto tienen que esforzarse los esposos por mantener la unidad, por mantener el amor? Porque es un esfuerzo continuo y permanente. Y hay que limar a pereza y deponer a veces también orgullos y vanidades y actitudes en función de esa construcción, de esa pequeña iglesia doméstica que va formando, que en definitiva es tu riqueza. Porque ¿qué cuenta más y qué vale más que la familia? Si por la familia se trabaja, si por la familia, la familia es el todo y en definitiva es lo que más realiza la persona. Porque uno puede tener amigos, puede tener, pero como tu familia no hay realmente nada. Eso es lo principal. Eso es lo importante, monseñor, de que la iglesia ha trabajado con la familia, trabaja con la familia y seguirá trabajando en favor y por la familia. A mí me gusta mucho también cuando el Papa, Juan Pablo II, decía en la familia del consorcio que las familias tienen que ayudar a otras familias a crecer, a echar para adelante. Porque hay muchas veces algunos matrimonios débiles, jóvenes, que no tienen tanta experiencia y tienen que escuchar a los mayores. Incluso antes de una pareja de novio casarse, es bueno que comunicarse a sus padres para ver cómo ven ese compañero, esa compañera. Ah, no, no, que conmigo nadie se meta. No, es bueno escuchar el sentir de los demás porque ellos tienen experiencia, ellos tienen una sabiduría, ellos ya han pasado a través de los años. Los años le han ayudado realmente a comprender y el valor de la familia y quién puede dar resultados y quién puede ser un problema a la vez. Porque a veces no es así, se fijan simplemente del cuerpo, de la figurita y después vienen los problemones. Y también conviene en ese sentido, en esa misma línea, Padre Kennedy, que las familias que están viviendo un mismo periodo, por ejemplo, las que tienen cinco años de casado, que formen como pequeñas comunidades, pequeños grupos. Yo conozco parejas así y como tienen problemas comunes, porque generalmente en esos primeros cinco años son problemas comunes, y he visto cómo esos muchachos salen adelante, porque son, comparten sus problemas, se aconsejan uno al otro, rezan juntos, comparten juntos. Y uno ve que son familias que salen adelante, porque se ayudan. Y realmente esto es una cosa muy buena y se puede hacer en cada parroquia. Que haya esos grupos, esas comunidades de parejas, de acuerdo, podríamos decir, a los años que llevan ya de un año. Un bonito papel que está haciendo la pastoral Familia y Vida, y no solamente ella, muchos movimientos y grupos de pareja, de matrimonio, que están en el seno, se están formando en el seno de las iglesias, de las parroquias, para realmente trabajar con lo que es los matrimonios. Y no solamente los matrimonios, sino las parejas también, porque hay parejas que están unidas y no están casados, sino están, entonces, trabajando con ellos también. Por ejemplo, nosotros, en la parroquia nuestra, que están los equipos de Nuestra Señora, los ENS, ya también trabaja con parejas que no están casados, sino que se están, están amancebados. Se están haciendo ese trabajo también para buscar la forma. O sea que hay una dinámica muy activa con relación a lo que es la familia. Porque de la familia que sale todo, la sociedad, el mundo está formado por núcleos que son la familia. Y la familia es el núcleo de la sociedad. Claro que sí, dice el Papa Juan Pablo II. La familia es el lugar o el espacio donde se forjan los hijos con los valores y principios cristianos. Señor, ¿qué usted dice? ¿Algún mensaje a la familia ya para terminar este blog? Hablar también de la evangelización de la familia, hablar del evangelio de la vida. Entonces es bueno también que las familias tomen en cuenta esto. Generalmente en las familias que hay abortos, esto engendra graves problemas. Graves problemas porque luego comienzan a culparse el uno al otro, que fuiste tú que lo dijiste, que tú me impusiste, que esto, que aquello. Y además porque la propia injusticia despierta la conciencia y engendra graves daños dentro de la familia. Entonces, hablar del evangelio de la familia es hablar también del evangelio de la vida, de respetar la vida, de cuidar la vida, de acoger la vida, que es un don, que es una gracia. Eso no quita de que no se planifiquen, eso es otra cosa. Por eso no es que se tengan todos los hijos que podamos decir, no, también es importante que la familia sepa planificarse, planificarse, pero sin caer en estas cosas que entrañan un grave daño en el seno mismo de la familia. Y también del ser humano, de ellos mismos. Porque a veces suceden estas cosas porque no tienen el conocimiento. Y luego que se dan cuenta, entonces viene lo que usted dice, comienzan a culparse uno a otro. Se dan cuenta que estuvo mal hecho. Y por eso es que bueno que nosotros nos acerquemos a la iglesia, busquemos asesoría y escuchemos realmente a la persona que habla de eso en la iglesia. El mismo Dios quiso habitar en medio de la familia, tan grande, tan importante es la familia, que el mismo Dios ha enviado a su hijo a habitar en medio de la familia, de un hogar, de un hogar humilde, sencillo. Y por eso, a profundizar en este mes que se acerca del evangelio de la familia, el valor que tiene la familia y ama a tu familia, quiere a tu familia, aprecia a tu familia y sirve en tu familia. Vamos a una breve pausa y después retornamos con ustedes. No nos cambien. Gracias. Gracias. Llegando casi al final, pero este espacio es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque vemos la agenda de nuestra arquidiócesis y también de nuestros obispos, cómo van recorriendo todas esas zonas pastorales, las diferentes parroquias, en diferentes partes también del país. La iglesia se mueve continuamente en la evangelización. Por eso, el día 21 de octubre pasado, hemos tenido esa hermosa graduación, la cuarta graduación de locución profesionales, de la Escuela de Comunicación y Capacitación de Radio ABC y Vida FM. Mira qué bonitas las fotos que las vemos en pantalla, de manera que todo y cada una de esas fotos la podemos apreciar. Ahí, mire, monseñor, 45 nuevos locutores para nuestra sociedad que ha preparado nuestras emisoras Vida FM y Radio ABC, trabajando también en la capacitación y la formación de nuevos profesionales de la comunicación, los hombres y mujeres del micrófono. Ahí están cada uno. Agradezco también a todos aquellos que han trabajado, que han hecho su esfuerzo para preparar estos jóvenes y estos adultos, y los niños también, niños preparándose. Qué bueno, monseñor, para preparar. Y eso fue celebrado ahí en un hotel aquí en Santo Domingo, y una hermosa celebración. Y todo contento, alegre, reconociendo también los mejores que se han ido perfeccionando cada vez más en el arte de la locución profesional. También ese mismo día, el 21 de octubre, tuvimos la toma de posesión del padre Ángel Yolkis, que estaba en la parroquia de Pedro Brande, de los Alcarrizos, y que ahora ya ha tomado posesión en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Sabana Perdida. También contamos ahí con la experiencia del padre Ariel, el padre Delso Paulino, también estuvo el padre Juan Miguel, el padre Rosaliente, el padre Rubén, que ese día estuvo cumpliendo también años de ordenación sacerdotal. Mucha gente muy contenta, las hermanas también religiosas. Entonces, realmente fue una fiesta, una gran celebración para la gloria de Dios. Claro que sí, también el día 24, Diácono, ¿qué hubo el día 24? Sí, el día 24, un mes muy activo, fue la toma de posesión del padre Roberto Martínez en la parroquia San Roque González, en la zona territorial norte de nuestro querido Monseñor Durán. Así que ahí podemos ver las fotos donde estuvo ese pueblo de Dios apoyando esa nueva adquisición de ese sacerdote, del hermano Martínez. Así que vamos a apoyarlo. Ahí hay una buena cantidad de sacerdotes también que lo apoyan en su toma de posesión. Ahí podemos ver a Monseñor Durán también manillando realmente esta actividad, esta toma de posesión del hermano Roberto Martínez. Queremos agradecer a Televida, aquí en su director, el padre Kennedy, que se hizo presente allí para transmitir esta Eucaristía también vivida, esta Eucaristía, como decía usted, bien consalebrada, con tantos sacerdotes que fueron a dar apoyo, con la gente de los votados que manifestó tanto cariño al padre Roberto. También queremos agradecer el trabajo hecho por el padre Andrés allí en esta parroquia, el padre Andrés Cruz, que ahora va a la parroquia San Elías y que hizo también un gran trabajo en esta parroquia. Claro que sí, Monseñor. Qué bueno que usted menciona el padre Andrés, porque hizo un trabajo enorme, estaba ahí también presenciando. Me alegra mucho también porque esa parroquia San Roque González, una parroquia con mucha juventud, va un sacerdote ahora más joven todavía, y yo sé que se va a hacer un buen trabajo en esa parroquia y en toda nuestra parroquia. Por eso los cambios hacen tanto bien. Y estamos, por lo menos en el Arquidio de Santo Domingo y otras dioses y del país, se están haciendo varios cambios. Y cuando ustedes ven que hay cambios de párroco, no pasa nada. Es la misma mística, es la misma espiritualidad de siempre. Esos cambios ayudan, ¿verdad, Monseñor? Ah, no, porque hay gente, ahí están haciendo cambios. ¿Qué pasó? ¿No ha pasado nada? Sí, la dinámica de la iglesia. Los cambios son buenos porque ayudan tanto al sacerdote como a la parroquia, a las comunidades. Ayer decía el padre, digo, la toma de posesión del padre Roberto, decía Roberto, que la gente de los votados le ayudaron a hacer párroco, porque fueron ellos, fue su primera parroquia. Y realmente da gusto cuando uno oye a un sacerdote hablando de esto, porque realmente la gente nos enseña, la gente nos aporta tanto. Y uno va y da lo que tiene, pero también es mucho más lo que recibe. Lo que recibe, así es, así es. Pero también, Monseñor, la caminata que hoy hemos visto en toda nuestra Arquidiocese de Santo Domingo, caminando por el valor de la honestidad, caminando por esta caminata mariana que se han realizado en todas nuestras zonas pastorales. De verdad que una maravilla ver las carrozas, ver los hermanos caminando, haciendo rosario, cantando, meditando. Y es una bendición de Dios nuestra caminata mariana en octubre al finalizar el mes de rosario. Un desbordamiento de gente. Y es que la Virgen siempre llama. La Virgen como madre siempre convoca. Recordemos el año altagraciano. Qué desbordamiento. Pero todo eso también se va preparando en cada parroquia. Este año se ha hecho por zonas pastorales, que ha sido una gran bendición, porque ayuda a la participación. Y cada vicaría episcopal tiene tres, cinco zonas pastorales de acuerdo a la dimensión que tenga. Por ejemplo, en la Vicaría Norte tenemos tres zonas pastorales. Por tanto, favoreció enormemente la participación de la gente, grandes multitudes concentradas y caminando en torno a la madre. Y hay que decir también que cada una de esas caminatas ayudan a nuestra comunidad a moverse, a rezar. Ayudan también a integrar la familia. Y es una bendición. El día 12 de noviembre, Monseñor, está el concierto Jamal, los jóvenes con el arzobispo, de la mano con el arzobispo. Y se van a reunir en el Politécnico Loyola. A las ocho de la mañana comienza. Es el día 12 de noviembre. De manera que ojalá podamos aprovechar todo este gran concierto. Él, Monseñor, las vocaciones. Invitamos, sí, a todos ustedes allá a orar, no solamente por las familias, para que tengamos matrimonios santos, familias santas, sino también para que de esas familias surgan vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, a la vida diaconal, que es una vocación específica también y necesaria dentro de la iglesia. Por eso, pues, en noviembre tengamos muy presente el tema vocacional, muy particularmente en esta semana vocacional que termina con esa actividad tan llamativa para los jóvenes. Jamar. Claro que sí. El 26 de noviembre ya la gente lo espera. El paso por mi familia. A partir de las ocho de la mañana en la avenida George Washington, en Malecón, con esquina Máximo Gómez. Camina, 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 hasta llegar al Parque Eugenio María de Hostos. Todos los años nos vamos para ese parque. Ofrece realmente árboles para descansar. El espacio es grande, es bonito. Y este año nos vamos nuevamente para el Parque Eugenio María de Hostos. Esa es la actividad más concurrida que tiene nuestra iglesia. De manera que un paso por mi familia. Yo voy a caminar por la honestidad. ¿Y usted, Diácono? Y yo también, por la honestidad. Ah. Caminaremos todos por la honestidad. Sí. Y así, señores, llegamos al final de este programa de Pastores con Olor a Oveja, Monseñor. Esa bendición especial para todos nuestros televidentes, muy especialmente para esos hermanos que están ya enfermitos, postrados en una cama. Bien, pues damos gracias a Dios por la palabra que hoy hemos meditado, el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Que ese amor lo vivamos sobre todo en la familia, como iglesia doméstica, como santuario de la vida, como formadora de los valores humanos y cristianos. Y pedimos que el Señor derrame grandes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Como decía el Padre Kennedy, muy especialmente sobre aquellos que están postrados en una cama, allí experimentando muchas veces la soledad, la impotencia, quizás sintiéndose inútiles. No son inútiles. Ustedes están haciendo, cumpliendo también una misión de ir ofreciendo esas limitaciones también por la iglesia, por su familia, para que el Señor pues siga derramando sus bendiciones sobre cada persona, sobre cada familia, sobre nuestra nación. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y que la Santísima Virgen de la Alta Gracia les proteja siempre con su mano. Amén. Hasta la próxima ocasión. Bendiciones. Bendiciones.